Gracias, senador Noroña. ¿Le puedo hacer una petición, senador Noroña? Con mucho gusto, senadora María Lili del Carmen Tellez García. La escucho. Gracias. Cuando me griten por parte de la bancada de Morena, no es necesario que los calle. A mí no me molesta que griten. Muy bien. Gracias. Sé que se siente en su ambiente, así es que yo pediré que nadie la siga de frente. Estoy respetando. Bueno, a mí me parece que estoy respetando. Tiene la palabra senadora Tellez García. Gracias. Mexicanos, la toma de protesta de la presidente Claudia Sheinbaum fue un desaire descomunal. Fue un desaire como no ha habido precedentes en el México contemporáneo. Por más que digan que vinieron delegaciones, se trataba de que vinieran presidentes, jefes de Estado y de gobierno, no que enviaran a simples delegaciones. Por eso ayer le decía al doctor Juan Ramón de la Fuente que todo su discurso triunfalista sobre que México es un líder mundial, pues se vino abajo, se vinieron abajo sus aseveraciones. Porque la prueba fundamental que tendría que sostener los dichos del doctor Juan Ramón de la Fuente la reprobó. En los hechos, lo que vimos fue que sólo 15 jefes de Estado acudieron a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Ni un solo presidente de Norteamérica, ni un solo jefe de Estado de Europa y de Asia. Apenas el club de los populistas latinoamericanos. El fondo de este desaire global a Claudia Sheinbaum es el resultado de seis años de extravío geopolítico, de una postura equivocada y errática. ¿Por qué habrían de venir a México a atestiguar la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum? Algún presidente de Estados Unidos y Canadá, si el gobierno mexicano ha pisoteado los principios de certeza de nuestra alianza comercial. Habla mucho el doctor de la Fuente de la libre autodeterminación de los pueblos, pero es candil de la calle y oscuridad de su casa. No dice, aunque los demás lo sepan, los demás líderes mundiales lo sepan, que en México no hay autodeterminación, que en México no hay soberanía, porque la política de López Obrador y la de su pupila, la presidente Claudia Sheinbaum, ha sido entregar soberanía a los cárteles. Nos preocupa mucho que teniendo el doctor de la Fuente, tantos estudios, tantos doctorados, tanta información, siga a él abogando en contra de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿De qué sirven tantos estudios si el doctor de la Fuente piensa que se es culpable primero? Y esto lo digo porque él deberá estar informado, si cumple bien con su trabajo, de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos sentencias muy severas contra México, diciéndole a México, quita la prisión automática, quítala, porque atenta contra los derechos humanos. Y pregunto otra vez, doctor de la Fuente, tantos doctorados y estudios para que usted esté en contra de un principio fundamental que entiende hasta un niño de primaria, de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Va a seguir México ignorando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, porque ya lo hizo de la Fuente y es lo que va a continuar. Otra, doctor de la Fuente, como le decía ayer, en verdad le tengo que explicar que las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de delincuentes. En verdad, doctor, con tantos estudios no puede entender que las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de delincuentes. Ha sido una vergüenza mundial lo de Ecuador porque México intentó sacar a un delincuente, a un criminal metiéndolo a la Embajada. Es una vergüenza y eso no lo va a corregir de la Fuente, porque Sheinbaum está de acuerdo en que las embajadas mexicanas sigan operando como cuevas de criminales. Hablan mucho de la cuestión de las armas, que porque México demandó a Estados Unidos a los fabricantes de armas, pero no dice, doctor de la Fuente, no dice por cobardía que es México el que permite la entrada de las armas. ¿Por qué no dice, doctor de la Fuente, en el Gabinete de Seguridad que sellen la frontera para que no entren armas? Porque el gobierno de México con AMLO y ahora con Sheinbaum está coludido con los cárteles y por eso dejan pasar las armas en nuestra frontera, por eso. Y en una forma mentirosa e hipócrita, culpan a empresas de Estados Unidos. Senadora Tellez y García, se ha terminado su tiempo. Si quiere concluir, por favor. Si no quisieran que pasaran las armas, el gobierno de México daría instrucciones a las autoridades para que no atravesaran. Pero qué fácil echarle la culpa a otros en un discurso mentiroso. Gracias, presidente. Como bien dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente, México es un líder a nivel mundial. Aunque les duela, aunque les arda y vengan a hacer actuaciones de Bodevil a esta tribuna. Y para ello, sí voy a presentar números para demostrar que han sido los gobiernos, los presidentes de la 4T, los que han tenido el mayor número de representantes del más alto nivel a nivel internacional. Y esto lo hago no para contestar a quien no merece ni siquiera serle contestado. Lo hago para informar al pueblo de México, para que no cualquiera venga a querer engañarlos. Aquí tengo un cuadro comparativo que con mucho gusto lo pasaré a la prensa. Este cuadro plantea que con Vicente Fox vinieron 71 jefes de delegación y 15 mandatarios, total 99. Con Felipe Calderón, 12 y 88 jefes de delegación y 12 mandatarios. Con Enrique Peña Nieto, 11 mandatarios, 90 jefes de delegación, total 115. Pero con el presidente Andrés Manuel López Obrador, vinieron 17 mandatarios, 70 jefes de Estado. Y con nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vinieron 89 jefes de delegación, 16 mandatarios, lo que da 127, que por mucho son más de los que vinieron con el PAN. Entonces, solo para que no engañen, para que no digan tanta tontería. Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto. Pero ¿por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso y que los dejó traumados? Tal vez porque mi presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nunca le dio una cita y la dejó mal, la dejó muy mal para un caso psiquiátrico que tiene una situación grave. Y quiero comentar aquí que siendo senadora de 2006 a 2012, tuvimos el problema de Rápido y Furioso, que yo pedí que se nos presentara una explicación de cuántas armas habían entrado, de qué calibres, por qué frontera, y si con acuerdo, con complicidad o con la ignorancia del gobierno, que en ese momento era el gobierno del PAN. Y nunca jamás contestaron. No sabemos si era por ignorantes o por contubernio. Y hoy todavía seguimos sufriendo todo ese flagelo que nos han generado las armas que entraron en un gobierno del PAN. La verdad creo que el Senado de la República merece respeto. Creo que esta gente desquiciada pregunta a una senadora y le contestan a otra y ni se enteran. Su confusión es total. Yo de verdad creo que ya esto es un caso psiquiátrico. Sí entiendo que el hecho de que mi presidente Andrés Manuel López Obrador no le haya recibido jamás, la haya dejado trastornada. Pero yo creo que por lo menos el PAN haga algo, porque los hace lucir muy mal. Nosotros tenemos una gran política internacional. Y yo siempre he reconocido que la política internacional de México ha sido tan importante que todos los gobiernos han respetado, por ejemplo, el principio de una sola China. Y por supuesto que lo seguiremos respetando. Y que América Latina y el Caribe, claro que son trascendentes importantes. Y por supuesto que México puso un ejemplo en el pasado cuando apoyó a Cuba y no rompió relaciones con Cuba en un momento tan importante. Y por supuesto, Cuba no exporta armas. Permítame un momento, senadora Polemsky. Permítame un momento. ¿Con qué objeto, senadora Tellez García? Gracias, senador Noroña. Solo corregir a quien está hablando en tribuna. No se puede intervenir para eso, perdón. No se puede intervenir para eso. Adelante, senadora J. Colpolemsky-Gurwitz. Gracias. Aclarar que Cuba no exporta armas. Cuba exporta médicos, solidaridad, apoyo para todos los países que lo necesitan. Cuba da lo que tiene, no lo que le sobra. Ahora, entonces, primero que aprendan, que entiendan, que conozcan cuál es la historia de América Latina y el Caribe. Que se conozca cuál es la realidad de México y luego que traten de decir mentiras. La realidad es otra. Y lo único que quiero, y por eso le voy a dar esta hojita a toda la prensa, es que actrices frustradas no vengan a engañar al pueblo de México. Es cuanto, presidente.